Soy una persona muy, muy curiosa, le gusta mucho averiguar y aprender de muchas cosas. También me gusta la música, la natación. Soy una persona que es muy proactiva, que le gusta estar metido en muchas cositas. Le gusta divertirse, le gustan los videojuegos, le gusta, mejor dicho, que no le gusta. Yo muy chiquito, pues justamente estaba con la fiebre de los computadores cuando apenas estaba el computador en el internet por línea telefónica. No sabía en ese momento que era programación, pero sí me metía como para sacarle provecho a las cosas que hacía, los programas, los juegos. Después de eso, pues empecé a estudiar ingeniería industrial y ahí vi muchas cositas de programación, tanto así que, pues mi tesis fue programada, entonces así fue como llegué más o menos al tema de la programación. La programación para mí y mi familia lo que nos va a beneficiar es a tomar mejores decisiones, a poder hacer cambios grandes sin muchos recursos. Y realmente eso es lo que me parece interesante, que puedes hacer un buen cambio, algo muy grande, con muy poco. Juan es una persona muy especial, muy inquieta. Desde los primeros semestres que empezó el estudio de la ingeniería industrial, le despertó mucha, mucha curiosidad la parte de programación. Y básicamente para él fue un reto permanente. Y hasta que no agota el procedimiento, hasta que no investiga a fondo, él no queda satisfecho. De Misión TIC 2022 me gusta que es un programa integral. Realmente sí, estás aprendiendo programación, pero no solo estás aprendiendo programación, hay cosas de habilidades blandas. Si tu nivel de inglés no es el mejor, vas a poder desarrollarte en temas de inglés de una forma intensiva. Realmente los retos y toda esta interacción tan grande con los monitores, con los profesores, y eso es lo que me parece más interesante. Poder tocar todos esos temas y salir, salir completo, salir integralmente formado para la programación. Gracias por ver el video.